Hola, señor presidente. La señora Marta Chávez, cuando fue presidente del Congreso, fue el cargo. A todos los edecanes que ella ha tenido, nos ha mantenido contra la ley y no llamaban al presidente, me llamaban a mí para pedirme el favor. O sea que sí, la relación pura intensa no me pedía el favor. Además, ella sabía que había hecho poder. Su tarea era cubrir eso. Era una de las personas con quien yo tenía una relación muy estrecha. Es un honor. ¿Qué impresión tiene de este video preparado por la oposición? Creo que es necesario que sea la pericia de este video. No es que afirme que pueda haber sido trucado, pero soy también consciente de que son cosas maravillosas. ¿Pero esta señora cree que los peruanos somos unos cojudos que nos vamos a tragar ese cuento? No, señor, esto se acabó.